Construir Cine Séptima Edición, exclusivamente online. Competencia Largometrajes Argentinos. Miserere, de Francisco Río Flores. Soy Francisco Río Flores, director de Miserere, película de no ficción en competencia argentina del Festival Construir Cine. Miserere nace hace 8 o 10 años. Yo era vecino del barrio de Once, la plaza y la estación eran lugares de paso solamente para mí. Y un día de manera fortuita me puse a charlar con un muchacho de Once que me dijo que estaba trabajando. Yo al principio no comprendía a qué se refería. Cuando comprendí que lo que hacía era trabajo sexual, entendí que había una realidad que era visible, porque estaba visible a la luz del día, pero era invisibilizada. Descubrí una realidad que estaba asignada por violencia, por injusticia, por mucha precarización. Y me pareció importante visibilizarla a través de una película. Por eso la idea de hacer Miserere. Tuvimos varias complicaciones y dificultades a la hora de producir y de rodar Miserere. Tuvimos muy poco apoyo económico, un subsidio documental digital del Inca, que no era suficiente. Pero por suerte conseguimos el apoyo de una productora, LumaDoc, que apoyó con bienes y servicios. De un estudio de grabación para la postproducción del sonido, caja de ruidos. Y de todo el equipo que apoyó trabajando con muy poco dinero en la película y poniéndole el cuerpo. Y la verdad que apoyando y logrando que la película fuese posible. Después tuvimos la dificultad de rodar en once. Rodar en once es bastante complejo, bastante difícil. Y todo el equipo supo llevar adelante ese rodaje. Y por otro lado, la última dificultad que tuvimos fue congeniar los tiempos de una producción cinematográfica con unos tiempos que eran bastante diferentes de nuestros protagonistas. De los taxiboys, de los trabajadores sexuales callejeros. Congeniar los tiempos y los modos como para poder llegar a un buen lugar, digo, a rodar y terminar la película. En cuanto a referencias cinematográficas, hay varias referencias cinematográficas. La principal y más evidente tal vez es Joe Un Negro de Jan Hush. Es una película que en términos estructurales fue una referencia. Pero también en términos de acercamiento a los protagonistas justamente. Y también en muchas de las cuestiones creativas. Es evidente sobre todo en la voz en off reflexiva. Después toda la línea descriptiva del once. Tiene como referencia principal Berlín Sinfonía de una gran ciudad. Justamente tratando de que el once sea un protagonista más. A la par de los propios protagonistas trabajadores sexuales. Después también tenemos a Elephant de Guzmán Sand. Con este seguimiento y esta tensión latente. Y su seguimiento de los personajes. Y esos personajes que van de alguna manera habilitando los espacios. Esa fue una referencia nuestra. Y una gran referencia y muy importante en términos de investigación. Fue Néstor Perlonguer con la prostitución masculina. Personalmente también tengo como referentes a Pasolini, a Fassbinder, a Leonardo Fabio. Seguramente algo de eso se puede ver en la película. Bueno, para nosotros es muy importante ser parte del Festival Construir Cine. Así que estamos muy agradecidos porque consideramos que trabajo sexual es trabajo. Y lo que hay que discutir y poner en la mesa y habilitar. Es la discusión sobre las condiciones en las que se da este trabajo. Así que bueno, estamos muy contentos de ser parte. Les pedimos si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook o Instagram. Donde además de cuestiones referidas a la película. Tratamos de acompañar movidas que tienen que ver con justamente el reconocimiento del trabajo sexual. Y la mejora de las condiciones para quienes se dedican a esta actividad. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué lo hacemos? Por la necesidad, por acostumbramiento, por el placer, por el dinero. Las familias de nosotros nunca tienen que saber nada de esto. ¡Gracias!